Bienvenidos invocadores, estamos aquí para enseñaros un pequeño tip de jungla, de una jungla más avanzada Vais a ver aquí que Lee sigue empezando por azul, que cojones, que cojones estaba haciendo Pues básicamente veo que tienen una Kayle y muy posiblemente, vamos 100% seguro va a empezar por azul Así que vais a ver que les he pedido a mi grupo aquí en el chat que me hagan un buen pull Que no tenga que gastar smite con Lee, vais a ver que me van a hacer muchísimo daño Aquí el bot lane, esto lo podéis hacer también en top, o sea en la línea que el azul está en top Pero es un poco más complicado, como veis aquí no gasto smite, subo al nivel 2 y vais a ver lo que hago rápidamente Yo sé que Kayle ahora mismo acaba de hacer azul como yo, justo ahora está por aquí, va viniendo Esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, que la mayoría de junglas no lo tenéis en cuenta Que no tenéis la ruta del otro jungla en consecuencia para hacer counterganks o para hacer contra jungla en este caso Yo como si muy rápido y si le si, voy a hacer este truquito Os recomiendo que os metáis en este arbusto, que como veis aquí yo estoy matando a los peques Que van a morir con mi pasiva de daño, me meto aquí por si acaso Kayle es muy rápida y viene Ahora mismo ella debería de estar haciéndose los fantasmas O incluso un poquito más lenta que yo Así que como veis aquí lo único que voy a hacer es esperar a que venga el rojo Esto es lo que tenéis que hacer con mucha práctica, con algunos junglas no funcionan porque empiezan por rojo Y tenéis que tener un buen equipo que os he hecho una mano si lo encontráis ahí en jungla y aún no tenéis el rojo ¿Qué pasará cuando lo encontréis? Vosotros tenéis el rojo, seréis los dos nivel 2 Pero Lee Sin es uno de los mejores junglas en uno contra uno Entonces no tendrá ninguna posibilidad Como veis aquí yo me quedo un poco rayado porque tarda un poco en venir No sé por qué, ahora mismo no tengo los replay bien puestos Y como veis aquí ha tenido dificultades para junglear y yo fácilmente consigo la kill Incluso tengo que gastar el flash pero bueno es un fifth loot Así que no me lo pienso dos veces rápidamente porque el brand ya no está Me pensaba que venía para aquí pero bueno simplemente voy a coger Y voy a joderle todo a la jungla Ahora soy yo nivel 3, tengo su rojo, tengo su azul Y además voy a pillar ahora mi azul Ahora puedo hacer un gang, como veis estoy a full de vida Ahí he tenido suerte de que ella realmente estuviera a un cuarto de vida Pero es lo que pasa con los junglas débiles que estáis a muy poquita vida Aquí voy a fallar una Q apoteósica pero bueno consigo gastar voltereta y flash Se va a ir a nada de vida y ya tengo la gold lane bastante bastante ganadita Así que solo me quedaría por carrilear un poco la línea de abajo Ya que la jungla ahora lo que voy a hacer es baquear Y eso es muy importante, baquear y comprarme un ward Como sé que ella está y la jungla es muy estratégica, está por debajo No va a intentar hacer una invade ni nada porque como me encuentra a mi la voy a destrozar Entonces lo que tengo que hacer es meter un ward aquí o aquí O en algún punto de su zona de rojo Para que cuando normalmente los fantasmas que es el campo más, por así decirlo Que más comúnmente se hace Pues yo cojo y la voy a enganchar y voy a matarla Si yo la veo por ejemplo, pongo aquí un ward y la veo por aquí Sencillamente voy a, rápidamente vengo y la mato otra vez O sea, estoy todo el rato viviendo en su jungla, como veis solo hago contra jungla Y contra gang O sea, estoy con un ward, luego lo veréis, si lo pongo Voy a estar ahí a tope, haciéndole lo que, vamos, lo que no está escrito a la pobre que Ahora mismo ya está muy mal Como veis aquí ellos consiguen, o sea, se ponen en una mala situación Este ward los consigue ver Así que los wards son súper importantes cuando jugáis una línea súper agresiva Aquí el pobre Swain, que no tiene las runas DMR, lo va a pasar súper mal Creo que muere, no, no muere gracias a esas horas No, si muere, si Y bueno, como veis aquí el Snare El Draven se ha quedado un poco atrás Y no me mataban, no Me voy a quedar muy poquita vida Pero uff, como nos hemos ido todos de vida Como veis Esto, aunque haya parecido que haya sido un 1-1, para nada O sea, nosotros hemos roto la línea de abajo Hemos roto mid Tenemos toda su jungla pillada Yo tengo un timeado subrojo Ellas no saben cuándo realmente va a salir subrojo Si 20 segundos antes o 20 segundos después Ahora yo puedo hacerme mi rojo Como veis aquí voy a hacer un poquito de juego Me voy a baquear y me voy a comprar la tienda entera Así que en League of Legends, que no os timen La skill es secundaria Todo el mundo sabemos llevar a todos los personajes Lo que importa es la visión de juego La estrategia Y la paciencia Es muy importante tener mucha paciencia Porque como ya habéis visto aquí me he dado como 20 segundazos Ahí esperando a la kill Con no todas las garantías de que viniera Porque a lo mejor estaba gankeando abajo Así que me ha salido muy bien Ahora como veis lo voy a aprovechar Voy a cortar aquí y voy a enseñaros un poco cómo hacer La contrajúmula a nivel un poco más elevado Atentos aquí a cuánta vida me voy a quedar Haciendo en el rojo Está todo calculado si es que el esing es la hostia Seguimos la partida porque hay muchas cosas que comentar Lo primero es este ward aquí Los wards siempre tenéis que tenerlos Super claros Aquí Kale había fallado un gang Así que yo decido ir rápidamente Como veis los ítems Ahora os explicaré el porqué de estos ítems Y no otros Y simplemente sé que va a venir por aquí Y otra vez la engancho en medio de su jungla Que no puede hacer nada porque Flash la acaba de gastar conmigo Ahí está el Bramper igualmente Va a seguir acabando muriendo Porque no obtiene ninguna otra opción Simplemente auto-attack con el snar de rojo Acaba muriendo y ya está Voy a explicaros un poquito los ítems Porque me los he cogido Como había pillado las primeras muertes de la partida Gracias a ese gran invade Aquí vais a ver un par de fails míos Porque no sé por qué Vale sí porque la maldita Bane me estaba stuneando Quería meter la Q a través del muro Pero bueno la Bane lo protege perfectamente Y permite que solo cogemos 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 Un kill y no dos Aquí intento la Q Había que intentarlo Botas de 5 ¿Por qué botas de 5? Lo primero es porque Había pillado bastante kill Y me sobraba un poco la pasta Así que me gustaba estar en todos los sitios Carrear la partida Ya que su jungla realmente no era muy poderosa Aquí les pingeo rápidamente Para que Pillemos el rojo Ya que lo tenía yo bastante tineado Suele salir a 7-20 o así Son 5 minutos después de lo que lo matéis vosotros Así que vais a ver que Con el Elixir de fuerza Que me acabo de pillar Vais a ver el daño que tengo Que los destrozo a todos Aguanto muchísimo Puedo baitear todo lo que quiera Como veis ahí puedo tanquear muchísimo Ya que te da Casi 200 de vida Es una burrada ese elixir Para el principio Sobre todo con Lee Sin Si estás jugando de una manera Súper estomper Súper a reventarle la cabeza Aquí va a venir el El Darius Y me va a decir ¿Dónde vas? En el level 7 Yo me cago Me cago en todo Bueno pues a mi no me lo hace Pero se lo va a hacer a Swain Que no tiene ninguna forma de escapar El pobre Y el Olaf estaba ahí un poco empanado Así que digo Bueno Tú vas a matar a Swain Nada Yo te quito un poquito de jungla Tiro la E Tiro el Smaid Y me voy rápidamente El corazón de oro Otro ítem Si sois junglas Recomendadísimo Si pilláis el freeblood Este ítem Nada más que va que Y si lo podéis comprar Porque habéis farmeado bastante He pillado los 835 que vale Pum Lo compráis de golpe Y os mejorará muchísimo La economía Eso sí Os vais a hacer el randuin Al final de la partida Es súper súper recomendable Las botas de 5 No se lo digo a casi nadie Y son súper bestias En Lee Sin Y en algunos personajes Que solo te dedicas a gankear Y gankear Y gankear Y gankear Y gankear Y puedo repetirlo hasta mil millones de veces Con Lee Sin Porque realmente La jungla solo me la hago cuando Están muertos O sea Cuando están vivos Me dedico a gankear Y cuando están muertos Me cojo un poquito de farm Simplemente para irme Y comprarme algún ítem extra Así que Elixir de fuerza Las botas de 5 Y el corazón de oro Son ítems Ya os digo Depende de las kills Que pilléis al principio Está claro que un jungla Cuando pilla Cuando pilla Un Firth Blood Vamos Es súper cuesta Cuesta abajo Porque de toda la partida Se soluciona rápidamente Como vais a ver En esta situación Ellos no tenían war aquí Así que vamos a aprovechar Ese error tan descomunal Para bueno Hacerles una cara nueva Yo estaba por aquí No estaba aquí realmente Es un error de Rockerplay Como veis Salto al ward Engancho a esta Toda desprevenida Después de hacer El maldito gang fallido Me espera tirar la Q Hasta el último momento Aunque igualmente Se consigue escapar Pero vamos a pillar Bastantes kills Como vais a ver aquí Y como no La Q mágica La Q mágica Bumba Triple kill Algo muy importante Que seguramente Os habéis fijado En el minimapa Y es que El Bram Justamente cuando Me ha visto a mi Empezar a luchar Con Kale Ha bajado rápidamente Rápidamente Para intentar pillarnos A los 3 Realmente hubiese sido Un buen kill Pero gracias a este ward Y a que El señor Swain Ha bajado rápidamente Ha sido súper 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 Ha estado súper atento Hemos conseguido Matar también Al Brand Y hemos hecho Casi un Ace Y además Un dragón Así que la partida Ahora Ha tomado un rumbo Bastante Interesante Para nosotros Muchos lesines Se estarán preguntando Pero vaya mierda De build Que te acabas de hacer Botas de 5 Te has ruseado Mazo helado Básicamente Yo siempre recomiendo En las guías Muchas Por así decirlo Guías Builds standards ¿De acuerdo? Cuando las partidas Empiezan a mejorar Y los jugadores Empiezan a mejorar En consecuencia Veréis que Las builds standards Dejan de funcionar Como veis aquí Nuestra Mi presencia Va a hacer que Esta partida Acabe Por ser Reventada Como veis aquí No gasto la Q Me espero a pillarlo A melee Porque sé que Lo voy a acabar Pillando Con la pota de 5 Y le meto El E No gasto la Q Y ahora sí Lo remata Hola Hablando de Esas builds Tenéis que Pillarla en consecuencia Yo me he pillado La pota de 5 Porque he pillado La free blood He cogido El corazón De oro Porque también He pillado La segunda Muerte He pillado Las 2 dolans Porque el Darius Como sabéis Te puede reventar Vaya él como vaya Y además iba un 6-3 Bastante hincha En top Así que necesitaba Ese extra de vida Y el mazo de helado Me permite Dos cosas Aguantar el focus Del Darius O sea que no me mate De una Q Más una R Y encima me permite Aumentar todo nuestro CC Ya que realmente Nuestro equipo No tenía nada Hard CC Por así decirlo O sea yo tenía Iba a iniciar Todos los combates Y como yo sabía Que iba a iniciar Todos los combates Me interesaba 100% Tener el mazo helado Ya que aporta Esa vida extra Y encima me aporta Aquí me van a matar Ya os lo digo Si no recuerdo mal Me aporta Es FF extra Y esa vida extra Que tanto nos interesa A los Lee Sin Para poder Por así decirlo Iniciar las Lasting fights Así que como veía Que aquí no teníamos Por ejemplo Un mal fight Digo Va Aquí tengo que iniciar Yo Así que vamos a usar Vamos a pillarnos El mazo helado Y a iniciar Todos los combates Que más Ahora en el futuro Los vais a ver Pero El protagonista No voy a ser yo Ni mucho menos El protagonista Siempre van a ser Los carries Yo simplemente Voy a hacerles De Por así decirlo De escudo humano De El trabajo sucio De las teamfights Mientras ellos pegan Yo simplemente Tengo como misión El protegerlos Nunca soy un Assassin Lee Sin Lee Sin Tiene que jugar A proteger La partada En las teamfights Es uno de los personajes Por así decirlo Más difícil de jugar Porque la mayoría De gente lo juega En plan killer Que también puede jugarlo En plan killer Con todo Full daño Pero ahora mismo Como veis aquí El black flash Que le hago a este brand Y me permite conseguir Esta kill tan sencilla Aunque he gastado Ese flash He iniciado Una teamfight Bastante interesante La veis Se coloca muy mal La zona hace un buen stun Yo como veis aquí Aguanto lo que no está escrito Si me hubiese hecho un Lee Sin De puro daño No hubiese podido hacer Nada de esto Como veis He absorbido Todo el daño De la teamfight Yo solo Me va a quedar A 60 de vida Aquí me van a matar Pero bueno Vamos a conseguir Un Ace Por 3 kills de mierda Aquí bueno Gasta flash ofensivamente Yo no muero No me apetece morir No me espero al W Así que me consigue matar Por ese error mío Pero bueno Vamos a pillar ese Ace Vamos a tirar Dos torrecitas Y va a estar bastante Interesante esta teamfight Gracias a nosotros Como veis ahí He podido absorber Me he muerto tontamente Luego a intentar hacer Una Q Contra esa Gale Pero Bastante interesante Esta teamfight Como habéis visto Siempre Tenéis que pillar Los ítems En consecuencia Si me hubiese hecho Aquí el Lee Sin Super Tanki No hubiese hecho Absolutamente nada Porque ellos tienen Un team Que me puede destrozar Tienen el stun De Tienen la E Para apartarme De la Vayne Tienen el stun Del Brand Tienen el daño insano Del señor Darius Tienen el CC Increíble Del Nautilus Y encima Tienen otro Otro snar O sea Otra Relantización Y encima Todo el daño De De Kale Así que Bastante Jodidos Si me hubiese hecho Full daño Así que Chicos Las conclusiones De este vídeo Tienes que pillar Los ítems Según como vaya La partida Si no pilláis Feedblood No os podéis Coger corazón helado Tienes que pillar Los tabby Y algún ítem Para aguantar Más en jungla Pero Siempre en consecuencia De como vaya La partida Esto Es algo Que no se suele Enseñar mucho Es bastante complejo La verdad Y yo no suelo Decirlo en las guías Siempre os diré Estándar Y seguiré Haciéndolo Pero De vez en cuando Me apetece Hacer estos vídeos Para que los junglas Que realmente Os guste Junglear Y tengáis Ya un nivel Bastante interesante Pues estos tips Os sirvan Para mejorar Aún más Bueno Parece aquí Que tengo bastantes Problemas Me los consigo Sacar un momento Con la patada Y la zona Me hace aquí El favor De hacerme el pivote Aquí le empiezo A pingear Como un loco Porque le miré Y tenía un guard Digo Ponme un guard Que yo me escapo Ponme un guard Que yo me escapo Pero bueno Allá flashea Viene Olaf Y simplemente Nos escapamos De los 5 Como si no hubiese Pasado nada Bastante interesante Siempre tenéis Que tener en cuenta Cuando jugáis Con leasing Sin realmente Es un personaje Que solo Es una mierda Pero con un equipo Decente Es brutal Tenéis que hacerle De pivote En ese caso Solo si no hubiese Tenido flash Ponerle un guard Aquí para que Leasing salte Eso con un buen micro Con una buena Comunicación de equipo Se mejora muchísimo Como vais a ver En las partidas Draven siempre va a hacer De pivote Se va a colocar detrás Yo voy a subir Todo el daño Y voy a tirar Hacia él Con nada de vida Simplemente con el escudo Que va a absorber Todos los dots Para que no muera Y me va a hacer Muy bien de pivote Para yo poder saltar También podéis compraros Wards Por ejemplo Si vuestro equipo No está mucho por la labor Y usarlo de pivote Para salir de las teamfights Así que Leasing necesita Un equipo Que le ayude A posicionarse muy bien Por ejemplo Alguien que cargue Se ponga encima Por ejemplo Un monokai Engancha a alguien Con el salto Y tú le saltas encima Con el W Y ya estás encima Del equipo enemigo Bastante rápido Como decía La paciencia Es la mayor virtud De este juego Como vais a ver aquí Yo me voy a quedar aquí Esperando que vengan Simplemente Tranquilamente Y vais a ver Lo que va a pasar aquí Ahora En estas alturas del juego Una muerte Significa que uno De los dos equipos Pierda Porque simplemente Podemos pushear Hasta el infinito Porque son ellos Son cuatro Y no pueden luchar O podemos esforzar Un varón Y ellos son cuatro Y si vienen a pelear Van a perder la teamf Así que Como vais a ver aquí A mi me interesa Muchísimo pillar Desprevenido a uno de ellos Y como Bueno Esta jugada Lo va a decir todo Flasheo Me pongo detrás Ya se lo he hecho dos veces A este hombre Les nareo Ya no tienen manera De escapar Incluso puedo tirar La Q si flasheas Así que Es un cuatro para cinco Aquí la partida se acabó Simplemente hacemos varón Y tiramos hasta el final Sin que ellos puedan luchar Con tantísima ventaja Ya que el brand ese Estaba siendo todo Todo el rato Matado por mi O sea No le dejaba hacer nada Por así decirlo Siempre moría el primero Estaba súper vendido siempre Y es el trabajo De un well-lessed No usar el flash De manera ofensiva Y aunque el use el flash Se va a comer la patada Y no va a poder hacer Absolutamente nada Además se va a comer Vuestros nare Vuestro daño Que engancho todo el equipo Y como digo antes Voy a tanquear a los cinco Como veis Estoy tanqueando todo el CC Me están tirando toda la mierda A mi Y simplemente Pivoteo encima De mi carry Que simplemente ha estado Toda la team file Matando a Al Nautilus Y ha conseguido Un asesinato doble Simplemente yo Tanqueándose daño Y como veis aquí Ya saben que no pueden hacer nada Se pegan un buen subrender Y una partida Excelente Muy bien jugado Por Swain Muy atento Y por Draven Ya que Al jugar muy agresivo Con un Con un jungla Siempre requiere Mucho teamwork Siempre requiere Que estés muy atento Cuando necesita ayuda Cuando nos está pasando mal Ponerse para que te salte El leasing Así que muchas gracias A Draven Y Swain Bueno General equipo entero Hola Fisona Y hasta la siguiente Chicos